¡Suscríbete! Carga. Cuerpo y medio la sigue el 10. Quick Lab. A tres cuartos de cuerpo por dentro viene el corno del 4. Águila Star. A tres cuartos de cuerpo por dentro el número 3. Wild Ritz. A la cabeza el 9. Baguettina. Al pescuezo por fuera el 11. Alcanzable. A un cuerpo y cuarto corre el 2. Red Storm. Al pescuezo por fuera el 1. A Katarina. A dos cuerpos corre el 1. Águila Danger. Comienzan a volcar el codo. Las de la octava ya están en la recta final. Carga. Por dentro el 8. A la carga. Medio cuerpo la sigue el 10. Quick Lab. Tercera abierta. Corre el 9. Baguettina. En el medio el 2. Red Storm. Por fuera corre el número 11. Alcanzable. A los últimos 300 metros. Por fuera el 10. Quick Lab. Un cuerpo y cuarto la sigue adentro del número 8. A la carga. Tercera el 9. Baguettina. Adentro corre el 2. Red Storm. En los últimos 150 metros. El 10. Quick Lab. Cuatro cuerpos y medio la sigue. Por fuera el 9. Baguettina. En el medio el 2. Red Storm. En los últimos 20 metros. El 10. Quick Lab. Canal octava. Y cruzaron el disco. Máscara. Gracias. Gracias. Gracias.